¿Qué se siente con este título? Pues igual que ayer, he intentado jugar golpe a golpe y en tónica general me ha encantado, los guinines muy bien, de nuevo felicitar al club de Augusta y no sé qué más decir, la verdad. He jugado muy bien a golf toda la semana. Hoy igual he entrado en una rutina de meter muchos pads, de pegar buenos tiros y todo tiene su final feliz. Aunque ayer no queríais plantearlo como un mano a mano, pero al final estabais los dos ahí, Emilio y tú. ¿En qué momento has visto que el torneo lo tenías ya de la mano? Pues la verdad, en ningún momento, porque en este campo se pueden hacer tantos verdis que no te sé decir. O sea, hasta el hoyo, hasta la salida del tío del 18 no sabía la verdad que me sentía ganador. Bueno, y un título más esta temporada, ya llevas unos cuantos, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es la meta? Pues la verdad es, con perdón, no volver a jugar más aquí, jugar el Tour Europeo y meterme en esa lista de ganadores del Tour, que me haría mucha ilusión, pero bueno, poco a poco, la semana que viene juego un Alps y a intentar estar arriba otra vez. Venga, pues enhorabuena. Gracias.